Cambios en el sangrado al usar anticonceptivos Estos cambios son comunes y normales con los métodos anticonceptivos modernos. El sangrado puede ser repentino, abundante, escaso o hasta no suceder. Este video detalla cambios habituales en el sangrado al usar anticonceptivos hormonales y el DIU de cobre. A las mujeres les preocupa cómo el uso del anticonceptivo puede alterar el sangrado. Aconsejarles sobre lo que pueden esperar facilita la elección de un método anticonceptivo a su gusto. También será más probable que continúen con el método. Veamos lo que ocurre dentro del cuerpo de una mujer. Cada mes, poco después de la menstruación, el cuerpo de la mujer se prepara para un embarazo. Este es su periodo fértil. Si tiene relaciones con un hombre, millones de espermatozoides nadan en busca de un óvulo. A medio ciclo, el ovario libera un óvulo que viaja por la trompa de falopia hacia el útero. El endometrio comienza a crecer para albergar un posible embarazo. Si un espermatozoide se une al óvulo, puede suceder un embarazo. Si un espermatozoide no se une al óvulo, el cuerpo reabsorbe el óvulo. El periodo fértil ha terminado. Dos semanas más tarde, como el endometrio no es necesario para un embarazo, Para evitar el embarazo, los métodos anticonceptivos hormonales pueden provocar varios cambios en este ciclo. Primero, la ovulación puede detenerse. Los ovarios no liberan óvulos. Luego, la mucosa del cuello uterino se espesa, lo que puede evitar que el esperma llegue al útero y fertilice un óvulo. Y, por último, el endometrio se adelgaza, lo que dificulta la retención de un embarazo. Las mujeres en edad fértil suelen liberar un óvulo una vez al mes y tienen un ciclo regular de sangrado mensual, aunque el flujo y el patrón varían en cada mujer. Con la mayoría de los anticonceptivos hormonales, ella ya no menstrua regularmente, porque deja de ovular y el endometrio no se desarrolla. Aunque muchas mujeres se sienten más cómodas menstruando, si no hay un endometrio que desechar, menstruar no es necesario para su salud. Cuando una mujer comienza con un anticonceptivo hormonal como el implante, la inyección, el diur hormonal o la mini píldora, ella suele tener sangrados irregulares durante los primeros meses. Después, el sangrado se vuelve menos frecuente y más ligero. Es habitual que el endometrio se adelgace tanto que muchas mujeres solo tienen manchado. El manchado es un sangrado ocasional muy leve, color rosa o marrón, que a veces ni siquiera mancha su ropa interior. Con el tiempo, muchas mujeres dejan de sangrar. Esto es inofensivo y normal. La sangre ya no se acumula en el cuerpo. Una vez que la mujer deja de usar un método hormonal, tanto su capacidad para embarazarse como su menstruación volverán a hacer lo que eran antes de usar el método. La experiencia de cada mujer será diferente, pero hay cambios en el sangrado que son típicos de cada método. Generalmente, estos cambios mejoran a medida que el cuerpo se adapta. Veamos los patrones de sangrados propios de varios métodos anticonceptivos durante el primer año de uso. El implante. Durante los primeros meses, la mayoría de las mujeres sangran irregular y abundantemente. El sangrado generalmente es más leve y menos frecuente. Con el tiempo, es común no menstruar en absoluto. El DIU hormonal. Al principio, la mayoría de las mujeres tienen sangrados irregulares y manchados que se vuelven más ligeros y menos frecuentes y con el tiempo es común dejar de menstruar. La inyección. Es común tener sangrado irregular que puede ser abundante al principio. El sangrado irregular usualmente se vuelve más leve y menos frecuente. Con el tiempo, muchas mujeres solo tienen un manchado o ya no sangran. La mini píldora. A menudo, las mujeres tienen manchado, especialmente si tardan en tomar la píldora o pueden tener un sangrado irregular prolongado. Con el tiempo, las mujeres suelen tener sangrados y manchados irregulares más breves y leves y quizás ya no sangran. Las mujeres que amamantan por lo general no sangrarán mientras usen la mini píldora. El DIU de cobre. El DIU de cobre no tiene hormonas, por lo que las mujeres tendrán menstruación normal. En los primeros 3 a 6 meses, es común que la menstruación sea más abundante y duradera, con más dolores menstruales. Algunas mujeres también tienen manchado irregular. Los cambios en el sangrado generalmente mejoran y la mayoría de las mujeres volverá a su patrón normal dentro del primer año de uso. La píldora anticonceptiva. Las mujeres tienen una menstruación regular causada por la disminución de hormonas durante la semana en que toman las píldoras inactivas no hormonales. En los primeros meses, es común que tengan sangrados mensuales más breves y ligeros y manchado ocasional, en especial si se retrasan en la toma de la píldora. Con el tiempo, la menstruación suele ser más ligera y corta y algunas mujeres pueden llegar a no sangrar en absoluto. Hable con las mujeres sobre los cambios de sangrado según su método anticonceptivo. Recuérdenles que el sangrado generalmente es más leve y menos frecuente en tres a seis meses. Los cambios pueden ser molestos, pero son seguros y normales y no reducen la eficacia del método anticonceptivo. A veces, el sangrado puede ser abundante y prolongado, con más dolores menstruales, en especial al principio con el DIU de cobre. La mujer puede tomar ibuprofeno o diclofenalco durante cinco días al comienzo del sangrado menstrual. Si tiene una hemorragia intensa con el implante o la inyección, también puede tomar estrógeno a diario durante 21 días a partir del comienzo del sangrado. Normalmente, las mujeres que siguen un método hormonal eventualmente dejan de sangrar. Esto es normal, esperado y seguro. La sangre ya no se acumula en el cuerpo. Muchas mujeres se alegran de no sangrar cada mes y pueden prevenirse la anemia. Si usa un método hormonal de forma correcta y constante, la ausencia de sangrado no significa que esté embarazada. Sin embargo, si notas síntomas de embarazo, como sensibilidad en los senos, náuseas o fatiga, debe verificar si está embarazada. Una vez que la mujer deja de tomar el anticonceptivo, volverán tanto su menstruación como su capacidad de embarazarse. Recuerde, los cambios de sangrado con los métodos anticonceptivos son normales e inofensivos. Normalmente, mejorarán en los primeros 3 a 6 meses según el cuerpo se adapta. No sangrar en absoluto también es normal e inofensivo. La sangre ya no se acumula en el cuerpo. La sangre ya no se acumula en el cuerpo. La sangre ya no se acumula en el cuerpo. Gracias.